Bienvenidos a la presentación de campeones, ahora con el veterano. Hoy vamos a estar hablando de Shazoo, el imperdonado. Advertencia, si eres Mai Shazoo, este video te puede pegar en la poca umbría que te quede. El zurdo es un campeón cuerpo a cuerpo para gente que se empeña en decir que es un campeón con dificultad, que necesita estrategias, práctica, entrenamiento y sobre todas las cosas que tiene mecánicas. Mecánicas, mecánicas de pelota. A continuación citaré testimonios de jugadores que se refieren a este personaje de la siguiente manera. Shazoo no tiene mecánicas. Shazoo es un campeón para gente sin talento, no basta más de hacer clic derecho para acabar con tu rival. Shazoo es un campeón de maricones. Shazoo, cito, Shazoo es un campeón de putos. Pero ojo ahí, porque no estamos hablando de un señor homosexual, sino que estamos hablando de un puto mariconcito putito medio pelo, que no llega mucho, que lo único que hace es entregar el orto por amor al arte. Me consta, porque estoy leyendo en la biblia de la veteranía, que para ser un manshazoo de puro corazón tenés que contar con los requerimientos de las cuatro letras sagradas. La P, de pistola, porque tenés que ser un medio pelo, un manco, para decir, ah, el maineo es Shazoo, mirá lo que juego, muchachos. La U, de útero, pero de útero anal, porque es un órgano que supuestamente desarrolla a esta gente del contarse en traíti unas cuantas partidas jugando con Shazoo. La T, de tremendo trolo traidor traijardero. Y la O, de ojete, porque tienen el culo abierto como la puerta a una catedral. Pasemos un poco para lo que es el kit de habilidades de este campeón para que lo conozcas más. La pasiva de este personaje es Caída de Nepe, y como bien lo dice su nombre, si jugás con frecuencia a ese personaje, se te puede caer el escroto al piso. Y con eso no solo perderías tu pistola, sino los recuerdos del hombre que una vez fuiste. La Q de Shazoo es te toco y me voy, y Shazoo os tira las manos que no tiene para pinchar al rival como un verdadero macho alfa. Con dos de estas acumulaciones, Shazoo puede sacar un tornado de la galera que no tiene sentido ni comprensión, pero te elevará por los aires dejando expuestas tus partes nobles, y estarás a su merced. La W es Muro de los Lamentos. Al igual que Moisés que abrió el mar rojo, Shazoo te abrirá otra cosa y te lo dejará rojo. Desafiando toda física y toda probabilidad, este personaje invoca un Muro de Viento que no permite pasar a ningún tipo de proyectil. Posee aquí una habilidad totalmente rota. Rota como la cara de los individuos que mainean a estos personajes, spamean la maestría 7 y te dicen que es un campeón complejo con mecánicas. Pasemos a la E. Manos no unir. Shazoo es totalmente consciente de que no cuenta con un par de manos, y se le tira de cabeza a su rival en un intento desesperado por hacerle daño. Esa habilidad no golpea ni por daño físico ni por daño mágico, golpea por una estadística nueva que se llama Lástima. Cuanto más lástima te dé un main Shazoo, más daño tendrás en el lugar. La definitiva de ese personaje es un reggaetón. Si un enemigo se encuentra en el aire, ya sea porque lo levantó Shazoo con su propio tornado, pero tranquilo, porque en el peor de los casos, si no lo podés levantar vos mismo porque sos un inútil, o lo haya levantado un compañero, también sirve. Porque recordemos, es un campeón con mecánicas. Shazoo te manoseará por unos instantes mientras estés en el aire, y cuando hagas contacto con el suelo, te habrá bajado la defensa, la resistencia, la dignidad y los pantalones. Momento del Veterdicto. Al final de cada uno de esos videos estaremos haciendo esta pequeña sección donde ustedes se eligen. ¿Shazoo es un campeón de veteranos o es un campeón de pendejos? Cuéntame en los comentarios cuál es tu opinión y qué piensas acerca de ese campeón. Dale like al video si has jugado alguna vez alguna partida con Shazoo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Subo videos y esta temática lo leerá todo lo puedes. También puedes dejar tu nombre y server en el que estás en los comentarios de este video para participar por los sorteos en la Veteranía. Y si quieres más sorteos, te invito a darte una vuelta por el grupo de Facebook donde cada vez somos más personas y siempre estamos con algún evento regalando alguna skin entre la gente del grupo. Así que darte una vuelta. Los links como siempre los encuentras en la descripción de este video. Les mando un abrazo sin manos. Como siempre, soy El Veterano y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!